Hermanos en Antena 3, Emir en el hospital en coma. Antena 3 emite un nuevo episodio de Hermanos a las 22 y 45. La discusión entre los Eren y el sobrino del Knur. Emir, en el jardín de la casa en la que todos cenaban terminó con un terrible accidente. Wolkan empujó a Emir para separarlo de Homer, con la mala suerte de que éste se golpeó la cabeza con una piedra. En el próximo capítulo veremos cómo los familiares de los jóvenes salen asustados de la casa ante los gritos de todos. La hermana de Emir le confirma a su madre que fue Wolkan el que lo empujó y ella lo amenaza, si le pasa algo. Acabaré contigo. ¿Sobrevivirá Emir? ¿Qué consecuencias le traerá este accidente a Wolkan? Por otro lado, aquí Fia y la harán una unión sorpresa contra Susan. ¿Ninguno de los dos soporta que la madre de Arika y Resul se lleven tan bien y temen que puedan iniciar una relación? ¿No estarán celosos? Mientras la tensión entre Asiye y Doruk continúa, Oran buscará formas de contratar a un buen abogado para Wolkan y Engol recibirá una oferta inesperada del Knur. Tendrá algo que ver con Emel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!